Hola mis cuernos, hoy les hablaré de La Malaquita. También les recomiendo los libros de Mariel Sosa que se encuentran en Amazon Virtual y en Especial. Y les recuerdo que el día que mires esta tríada es justamente para ti, pues son atemporales. Bien, allá vamos. La Malaquita es una piedra energética relacionada estrechamente al chakra del corazón. Sirve para amplificar las energías positivas. Guarda una estrecha relación con la protección y la absorción de energías negativas. Si pones la Malaquita sobre tu corazón te dará armonía y equilibrio. Es una piedra que te permitirá vivir con mayor intensidad sin miedo al fracaso. La Malaquita va al centro de tus problemas para que seas capaz de resolverlos. Te convertirá en alguien más observador y lograrás mejorar tus estados anímicos. Cuando creas que estás en algo desorientado, esta gema es ideal para conocerte y comprenderte mucho mejor. Te recomiendo ya que una amiga la usa y su mejoría ha sido notable. Protege del mal de ojo, de las envidias y de los celos. Es una gema que absorbe la contaminación del plutonio. Protege la radiación y de la contaminación electromagnética. La Malaquita hace que quien la porte tenga una mejor visión del universo. Favorece los negocios. Esta piedra energética la recomiendan para aquellas personas que son de los signos Tauro y Escorpión debido a sus características. Ahora vamos con nuestra tríada, cuervito, sin olvidar la respiración, que es lo esencial para conectarnos con nuestros seres de luz. Y ahí vamos con el ocho de pentáculos, el as de copas y el seis de copas. Seguimos abiertos a los sentimientos. Mira que estás rodeado, rodeada de buenas amistades y personas que te aman. Observa el ocho de pentáculos. Un escultor cincelando pentáculos en círculo. Está metido en su trabajo. Por los círculos que ya hizo y los cuerva en el árbol que tiene al lado, muy productivo se ve el señor. Lo cual la carta representa cambios muy positivos. Tal vez hayas trabajado muy duro, mi cuervis, pero tendrás tu buena recompensa. No te faltará nada. Esta carta también nos dice futuro brillante. Solo merece que no te obsesiones mucho con el trabajo. No descuides las otras cosas de tu vida. Pues todo es importante. Seguimos con el as de copas. Es una carta muy espiritual. Significa el hogar, la familia. Disfruta tu tiempo de placer y alegría. No descuides tu casa, tu hogar. Esto te hace sentir pleno, iluminado, en paz contigo mismo. El as de copas representa alegría, contento, florecimiento, abundancia, fertilidad y realización espiritual. En otras barajas se ve en la copa la catedral de Jerusalén. El as de copas representa al mago en el plano afectivo. Ya sabes, el number one, mi cuervis, predice nuevo núcleo afectivo en el plano astral. Preparado para un nuevo amor, para algunos una nueva relación que aún no se manifiesta. Pero ahí está. Y todo por tu casa se encuentra en Santa Paz. Procigamos con el seis de copas. En el plano afectivo significa enamoramiento, pareja, vínculos de amor. ¡Yes! No te resistas, mi cuerdito. Si llegó es porque es bueno, es buena y nada de andar con remilgos. Y si ya lo tienes, cuídalo. Tienes buena pareja. Y si existiese un problemilla, ya déjalo ir, no vale la pena pelear. Económicamente, aunque no se ve gran abundancia, no te falta nada. No careces de nada. Ya vendrá la abundancia. No olvides el mantra, abriendo las manos para recibir la abundancia del universo. En conclusión, mis cuervis, es una temporada positiva. Es una buena oportunidad para explorar nuevas experiencias, pues se mira éxito en cualquier cosa que intentes. Si no, observa la carta. Todo es cordialidad, regalos y buena voluntad. Tal vez te sientas un poco nostálgico, pero los cambios ya están en su primera etapa. El seis representa felicidad, gozo, nuevos ambientes, nuevos empleos y recuerdos del pasado. Es verdad, pero ¿por qué no? También nuevos amores. Y pasen por alto los pleitos. Dines y diretes. Pues sale en la base de la baraja el cinco de varas. Eso es un poquito de pleitos, pero hagan como que no los ven. Ya se les resbale como pececito con aceite. Bien, mis cuervitos, los dejo con el consejo de Osho de Los Ángeles. No sin antes pedirse que se suscriban y den like si les ha gustado mi triada. Me ayudará muchísimo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota, el Booker del Cuervo. Bye Bye Suscríbase, suscríbase Esto fue el Booker del Cuervo Subtitulado por Jnkoil